Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes mis queridos niños y niñas del primer y segundo grado de educación primaria. Queridas familias, un gusto también poder saludarles. Buenas tardes con todos ustedes. Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Soy Wilfredo Palomino, quien conduciré este espacio junto a la maestra Rocío Solano. Buenas tardes Rocío. Buenas tardes Wilfredo. Buenas tardes queridos niños y niñas. Buenas tardes queridas familias peruanas. Para mí es un gusto conducir este espacio radial en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Por ello queremos presentarles la experiencia de aprendizaje. Promovemos una convivencia sin violencia. Ya que aunque en nuestro país la pandemia y el confinamiento puso en evidencia actos de solidaridad, colaboración y ayuda mutua, que sacó lo mejor de cada uno de los peruanos, también pudo observarse a nivel familiar varios casos de agresión física, amenazas, maltrato verbal y emocional hacia los niños y las niñas. Así es Rocío, ante esta situación vemos la necesidad que nuestros niños y niñas se conviertan en promotores de experiencias y a través de los insumos que aportarán las áreas de ciencia, tecnología, matemática, personal social y comunicación responderán a la interrogante ¿Qué podemos hacer para prevenir la violencia en el hogar? Y como producto de las actividades que realizarán las próximas dos semanas, obtendrán una guía de estrategias para prevenir la violencia. Sí Wilfredo, para la elaboración de la guía de estrategias, nuestros niños y niñas tendrán que considerar los siguientes criterios Escribe textos sobre convivencia sin violencia, agrupando las ideas en oraciones, incorporando vocabulario de uso frecuente, utilizando la mayúscula y el punto final Revisa el texto escrito en relación al propósito y destinatario, el uso de los recursos ortográficos con el fin de mejorarlo Expresa con lenguaje simbólico, números, signos, algoritmos Resuelve problemas de agregar y quitar en situaciones relacionadas a promover una convivencia sin conflictos y realiza afirmaciones sobre los resultados obtenidos Expresa con lenguaje simbólico, números, signos, algoritmos Resuelve problemas de juntar y separar en situaciones relacionadas a promover una convivencia sin violencia y realiza afirmaciones sobre los resultados obtenidos Comparte acciones para mejorar la relación entre los miembros de su familia para promover una convivencia sin violencia en el hogar Utiliza información para describir cómo la violencia puede afectar diferentes partes de su cuerpo Utiliza información para describir cómo la violencia puede afectar su mente Muy interesante lo que aprenderán nuestros niños y niñas en esa experiencia de aprendizaje Sí Wilfredo, por ello el día de hoy nuestros niños y niñas iniciarán su aventura del saber desde el área de ciencia y tecnología En la primera sesión conocerán cómo la violencia física afecta al cuerpo Y en la segunda sesión conocerán cómo la violencia puede afectar la mente Niñas y niños del primer y segundo grado de primaria Imagino que ya están listos para iniciar nuestra sesión de hoy Qué bueno, el título de la sesión de hoy es Conocemos cómo la violencia puede afectar nuestro cuerpo Y el propósito de esta sesión será Describir las consecuencias físicas de la violencia en el cuerpo Así que atentos ¿Saben qué actividades tendrán que realizar para poder alcanzar el propósito que les hemos planteado? Déjenme contarles que para poder cumplir el propósito de la sesión del día de hoy Tendrán que realizar las siguientes actividades Primero, reflexionarán sobre un problema Segundo, dialogarán con un familiar sobre lo que saben, sobre lo que es la violencia y sus consecuencias Tercero, escucharán una lectura y escribirán un texto informativo Que describe las consecuencias físicas de la violencia en el cuerpo con la ayuda de su familiar Rocío, es importante mencionar a nuestros niños y niñas que tengan cerca sus útiles escolares para poder utilizarlos Por ejemplo, tener los cuadernos de apuntes, los lápices, borrador, entre otros Asimismo, no olviden que su trabajo en esta sesión y de las siguientes sesiones Lo utilizarán como insumos en la elaboración de su guía de estrategias para prevenir la violencia Niños y niñas, no se olviden de invitar a papá, a mamá o a un familiar Para que les acompañe mientras aprenden sobre ciencia y tecnología Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación Para estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria Aprendo en Casa Iniciaremos la sesión del día de hoy presentándoles la carta que hemos recibido de Rosita Ella es una niña de 7 años que vive en Pomabamba, Ancas Su carta nos dice lo siguiente Estimados profesores Wilfredo y Rocío Les escribo porque estoy preocupada por mi amiguito Raúl El otro día nos reunimos varios niños en casa de la vecina Ruth Porque ella además de prestarnos su radio Nos iba a acompañar para escuchar la sesión de ese día Y nos ayudaría con lo que necesitemos Ya que nuestros padres están saliendo más seguido a trabajar a las chacas Ellos se han organizado para que uno de ellos siempre esté presente en la sesión Y así pueda orientar las actividades que nos piden Y fue ahí donde vi que mi amigo Raúl tenía varios moretones en su brazo Y además estaba hinchado Cuando le pregunté que había ocurrido Él me dijo que nada Pero luego se puso a llorar Y me dijo que ahora que su mamá y papá salen a trabajar Y como él no los puede acompañar Lo dejan al cuidado de su prima Miriam de 18 años Y cada vez que a él le sale algo mal O se le cae o rompe algún utensilio Ella lo castiga Él está muy adolorido Pero no quiere contar ni a su mamá ni a su papá Él cree que ellos también le castigarán ¿Por qué Raúl tiene el brazo hinchado y morado? ¿Por qué está tan adolorido? A veces mi mamá y mi papá también me castigan Pero nunca he sentido miedo por eso Más bien me piden que piensen en lo que hice Y cómo puedo repararlo Wilfredo, lo que nos cuenta Rosita en su carta Sobre su amigo Raúl es muy preocupante Así es Rocío Lo que describe Rosita Es que Raúl sufre violencia en casa Tienes razón Wilfredo Raúl sufre violencia por parte de su prima Ella se aprovecha de que es mayor, más grande y más fuerte que Raúl Para poder maltratarlo Según la Organización Mundial para la Salud La violencia es cuando una persona Usa la fuerza física o el poder Ya sea en grado de amenaza o práctica Contra uno mismo Otra persona o un grupo o comunidad Que le cause lesiones Es decir, moretones o heridas Daños psicológicos o privaciones Incluyendo la muerte Eso es cierto Rocío Y siempre la violencia tiene graves consecuencias negativas Para la persona que la sufre Y según lo que describe Rosita en su carta Raúl está sufriendo consecuencias físicas de la violencia Muchas veces la violencia es tomada como algo normal por muchos adultos El castigo físico y otras formas de castigo Son empleados en muchos hogares Es más, se cree que es la forma de educar a los niños y a las niñas Porque se ignora que las consecuencias físicas de la violencia Pueden traer problemas de salud a corto y a largo plazo Wilfredo, ¿Y cómo la violencia afecta físicamente a las personas? Muy buena pregunta Rocío Y será muy importante y necesario que nuestros niños y niñas nos ayuden a responderla Repetirán la pregunta porque sobre ella iniciarán su indagación el día de hoy Pídanle al familiar que los acompaña que les ayude a tomar nota de la pregunta en el cuaderno de apuntes Y es ¿Cómo la violencia afecta físicamente a los niños y niñas? ¿Anotaron la pregunta? ¡Excelente! Ahora van a dialogar con su familiar sobre su respuesta a la pregunta También pueden pedirle a su familiar que les dé sus ideas respecto a la pregunta ¿Listos para dialogar con su familiar? ¿Sí? ¡Entonces empecemos a dialogar! ¿Terminaron? ¡Muy bien! Ahora, con ayuda de su familiar, escriban su respuesta en su cuaderno de apuntes ¡Vamos! ¡A empezar a escribir! ¡Sigan! ¡Si pueden hacerlo! Muy bien, creo que ya tienen su respuesta escrita Entonces, vamos a continuar porque es el momento en que los niños y niñas comprueben la respuesta que han escrito Y para poder comprobar su respuesta van a necesitar información Amiguitos, ¿Dónde creen que podrían obtener información que les ayude a comprobar su respuesta? En su cuaderno de apuntes van a elaborar unos dibujos simples ¿De dónde creen ustedes que podrían obtener esa información? ¡Vamos! ¡Tienen un momento para dibujar! ¡A empezar! ¡A empezar! ¿Terminaron sus dibujos? ¡Les daremos un tiempito más! ¡Muy bien! Creo que ya terminaron ¿Y qué fue lo que dibujaron? Wilfredo, creo que nuestros niños y niñas han podido dibujar un libro sobre el cuerpo humano La radio, su cuaderno de autoaprendizaje de ciencia y tecnología o una revista científica Incluso creo que algunos amiguitos han dibujado a su familiar como medios de donde obtener información ¡Muy bien pensado! Felicitaciones niños y niñas por su trabajo Pero en este momento nosotros les ayudaremos a obtener información Ya que por la forma en que podemos contagiarnos con el COVID-19 Tenemos que estar distanciados físicamente de las personas Por lo que no deben salir de casa a buscar un libro o algún material informativo Lo que sí podrían hacer es escucharnos y conversar con algún familiar Para poder organizar las ideas que les vamos compartiendo Así es Wilfredo, no debemos salir de casa para evitar el contagio con la COVID-19 Por eso hemos traído un texto sobre cómo la violencia puede afectar nuestro cuerpo De esta lectura obtendrán la información que necesitan Por eso, con ayuda de su familiar van a anotar en su cuaderno de apuntes Algunas ideas que les parezcan interesantes y necesarias para comprobar su respuesta Muy bien niños y niñas Voy a iniciar la lectura Así que tienen que estar muy atentos El título es Consecuencias físicas de la violencia en nuestro cuerpo Y dice Para muchos niños y niñas Las vivencias familiares no suelen ser tan agradables como deberían ser Vivir rodeados de amor y cuidado y protección Por el contrario, el hogar para ellos y ellas Es un espacio de temor y riesgo permanente a su integridad A causa de la violencia La cual es un problema que los afecta Con mayor fuerza por ser niños y niñas Por mucho tiempo, se ha justificado en el nombre del amor y la disciplina Las más graves agresiones físicas dentro de las familias Dejando a los niños y niñas agredidos en la más absoluta desolación y aislamiento Los padres, madres o familiares que de manera voluntaria Han provocado daños físicos o enfermedades a sus hijos O los han colocado en grave riesgo de padecerlas A partir de jalones de pelo, pellizcos, las nalgadas, los golpes, empujones, bofetadas, puñetazos O de tirarles objetos Merri G.M.T. establece que la violencia infantil Puede afectar la salud física de un individuo de forma directa Ejemplos de estas consecuencias físicas pueden incluir Fracturas óseas, es decir, la rotura de huesos Hematomas, que son los moretones que vemos Quemaduras Retraso en el crecimiento o aumento de estatura Golpes cerebrales Deficiencias visuales como la ceguera Deterioro motor como parálisis cerebral Afecciones del sistema digestivo, es decir Fuertes dolores en órganos como el estómago, intestinos e hígado Estas consecuencias físicas pueden convertirse con el tiempo En enfermedades muy peligrosas para los niños y niñas Como por ejemplo, pueden desarrollar cáncer Enfermedades pulmonares, enfermedades del hígado, del corazón, entre otros Afectando su cuerpo y el normal desarrollo del mismo Es importante tener en consideración aquellas consecuencias físicas de la violencia Para establecer acciones que promuevan una convivencia armoniosa Para el cuidado de los niños y niñas ante estos eventos Y así puedan crecer sanos y fuertes Gracias por tan importante información, Wilfredo Amiguitos, ¿qué les pareció la información que acaban de escuchar? ¿Pudieron realizar sus anotaciones? ¡Qué bien! Ahora, conversen con su familiar con base en las siguientes preguntas ¿Qué partes del cuerpo pueden verse afectadas a causa de la violencia? Con el paso del tiempo ¿Qué puede suceder con el cuerpo de un niño o niña que sufre violencia física? Excelente trabajo el que están realizando los niños del primer y segundo grado Es el momento de que comparen la respuesta que dieron a la pregunta ¿Cómo la violencia afecta físicamente a los niños y a las niñas? Con los datos que han obtenido de la información brindada en la lectura Y de las actividades realizadas Es decir, van a mirar la respuesta que escribieron al inicio con ayuda de su familiar Y luego van a observar los datos que obtuvieron de la lectura que hizo Wilfredo Y que anotaron en su cuaderno de apuntes Traten de encontrar las diferencias y similitudes ¡Empecemos a comparar! ¡Gracias! ¡Gracias! A partir de lo que han encontrado Dialoguen con su familiar Comentenle a ellos Estas diferencias y similitudes que ustedes han encontrado ¡Vamos a empezar! ¿Terminaron? ¡Muy bien! Ahora, con la ayuda de su familiar Van a escribir su respuesta final a la pregunta ¿Cómo la violencia afecta físicamente a los niños y niñas? Empiecen a escribir su respuesta Muy bien Felicitaciones a ambos por compartir este saber Al finalizar el programa Utilizarán esta respuesta Para escribir un texto informativo Sobre cómo la violencia Puede afectar las diferentes partes de su cuerpo Queridos niños y niñas Ahora van a realizar en su cuaderno de apuntes Un dibujo sencillo de su cuerpo Y señalarán Que partes externas o internas Se pueden ver afectadas por la violencia física Según lo que escucharon en la lectura Esto lo realizarán con la ayuda de su familiar Vamos a empezar a dibujar el cuerpo humano Vamos chicos Primero la cabeza ¿Qué sigue? Los brazos Muy bien El tronco Vamos, continúen No olviden señalar las partes de su cuerpo ¿Cómo van? ¿Terminaron? Vamos, les doy un tiempito más Muy bien Ahora, observen su dibujo Y con base en la siguiente pregunta Conversen con su familiar ¿Cómo la violencia Puede dañar nuestro cuerpo? Otra pregunta ¿Recuerdan lo que nos contó Rosita en su carta? ¿Qué le dirían a Raúl Si tuvieran la oportunidad de hablar con él? Gracias por participar activamente niños Estimados niños y niñas Al finalizar el programa Y a partir de lo que han aprendido el día de hoy Realicen la siguiente actividad Niños y niñas de primer grado Van a comentar a sus padres y familiares Lo que han aprendido el día de hoy Y luego dibujarán Diversas acciones Que podrían realizar Para establecer Una convivencia familiar Libre de violencia Los niños y niñas de segundo grado Van a comentar a sus padres y familiares Lo que han aprendido el día de hoy Y luego escribirán y dibujarán Diversas acciones Que podrían realizar Para establecer Una convivencia familiar Libre de violencia Queridas niñas y niños Hemos llegado al final De nuestro programa radial Estamos muy contentos De haber compartido con ustedes Este tiempo Recuerden Queridos padres Madres Profesor Profesora Que es importante Que los niños y niñas Se sientan apoyados Y acompañados En el desarrollo De estas sesiones de aprendizaje Esto les ayudará A sentirse más seguros Y comprometidos Y así podrán continuar Con las actividades Que les estamos proponiendo Desde Aprendo en Casa Conmigo Hasta el siguiente programa Aprovechamos también Este encuentro Para dirigirnos A nuestros colegas docentes Para que se comuniquen Con las familias Y por medio de ellas Con sus estudiantes Para animarlos A que sigan participando En el desarrollo De las sesiones radiales Y responder consultas Cuando sea necesario Así como planificando Las actividades De aprendizaje Complementarias E incluida La retroalimentación A partir de las sesiones Que escuchamos Gracias maestros Maestras Por seguir apoyando Esta tarea Gracias niños Niñas y familia Ya nos encontraremos En la próxima semana En el siguiente programa radial Hasta pronto Cuídense Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Aprendo en Casa Aprendo en Casa Aprendo en Casa